¡Iván! ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, perdona por el retraso, pero es que justo estaba ahí. No te preocupes, ya te he visto que te conectabas en tu Instagram, en el Instagram de Efecto Pasillo, para avisar que luego vinieran también al de Cadena 100, ¿no?, para hacer este live. Exacto, esa era la idea, a ver si se van sumando y nos ven por aquí, claro que sí. ¿Cómo estás, Iván? Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, en general, en líneas generales, bien. Bien, si es verdad que tengo mis altibajos, me imagino que como todo el mundo, con días con más ánimo, días con menos ánimo, un poquito más cansado de esta rutina, ¿no?, de este confinamiento. Pero, sinceramente, en general, gracias a Dios, la familia está bien, estoy con mi hijo, estoy con la familia, o sea, todos están saludables. O sea que, por eso te digo que en líneas generales bien, con los altibajos de sobrevivir a esto, con las preocupaciones de, me imagino que todos los que nos dedicamos también un poco a la música, al directo y todo esto, pero, por tercera vez, en líneas generales, puedo decirte que estoy mejor de lo que pensaba, de lo que me hubiera imaginado. Perfecto, porque tú ya llevas, claro, tú estás en tu tierra, ¿verdad?, haciendo el confinamiento. Te fuiste un poquito antes de que se diera el estado de alarma, ¿verdad? Sí, tres días antes o dos días antes me vine para Las Palmas, justo ahí para que no me cogiera en Madrid. Oye, ¿qué es lo que peor llevas de esta cuarentena? Lo que se te está haciendo ya un poquito más pesado, ¿no?, de todas estas semanas en casa. Yo creo que el hecho de llevar a cabo lo que venimos haciendo todos estos años, ¿no?, que es, o sea, hay toda una preproducción, hay todo un mundo detrás de un concierto y el concierto es lo que no podemos hacer, ¿no? Entonces, tengo muchas ganas de volver a la carretera, poder salir de casa y realizarme como profesional, ¿no? O sea, yo estoy encantado de estar con mi familia, ¿no?, evidentemente. Pero sí es verdad que esa parte profesional, esa parte de salir, de relacionarme con otras personas y sobre todo de hacer lo que tengo ganas de hacer, que es estar sobre los escenarios, estar de gira y cantándole a la gente. Eso es lo que más echo de menos. Y lo que peor llevo es eso, es la rutina diaria de estar del tingo al tango y de repente encontrarme con... Relax, no hay prisa. Tienes que relajarte, asumir, aceptar y llevarlo poco a poco. Me encanta la frase que acabas de decir porque me la ha dicho Rosana muchas veces. Además, creo que forma parte de alguna de sus canciones, del tingo al tango. Es una expresión muy canaria. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Sí, 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 es una expresión muy canaria porque recuerdo en un de cerca que hice con ella, cuando hicimos la gira con ella, que la decía incluso, ya te digo, creo que la tiene en una canción, en una canción donde utiliza expresiones canarias y esa es una de ellas. Ah, pues mira, no me extraño. Pues mira, no lo sabía, no lo sabía que era canaria. Pues sí, es canaria, es canaria. Bueno, en relación a lo que tú decías, es verdad, porque la música ha tenido que parar todos los conciertos, algunos, todos no, pero algunos proyectos que estaban a punto de salir se han quedado ahí, al margen de todo esto, ¿no? Pues para ver cómo salimos y cómo superamos esta pandemia, pero es cierto que la música no ha parado. Os habéis reinventado de otra forma y lo estáis haciendo, pues eso, a través de las redes sociales, que es como estamos viendo durante todos estos días, y es genial que la música no pare. Sí, la verdad es que ha sido alucinante, ¿no? Desde, yo recuerdo aquel primer, no sé si fue un miércoles, un jueves, no recuerdo cuando fue, que yo pensé, hostia, pues si vamos hasta encerrados tanto tiempo, igual estaría bien hacer un directo para la gente y tal. Y esa misma noche nuestra amiga Georgina, Georgina, cogió, a ella se le ocurrió hacer un directo antes de que yo propusiera nada al grupo, y el fin de semana estaban haciendo el festival ese que hicieron de Quédate en Casa, ¿no? Sí. Y a raíz de ahí me flipé, la verdad, porque la cantidad de artistas que se han volcado, ya no solo por la necesidad que tenemos de expresarnos, ¿no? Porque al final es una necesidad nuestra, de nuestra forma de ser, sino también porque sabemos que la gente lo necesita, ¿no? Y creo que la música no pare, como dices tú, ha sido una clave para que esto sea más llevadero y que esto, y que todos nos hayamos reinventado. Las radios, la televisión, los artistas, todos, los humoristas, la gente que, todos los que pertenecen al mundo del artisteo, de las artes plásticas. Los tipiriteros, ¿no? Como dices. Tipiriteros, exactamente. Pues sí, ahora solo falta que, bueno, que esto termine ya pronto y que si se siga alargando por lo menos encontrar nuevas fórmulas, ¿no? Para poder seguir tirando para adelante con esta situación que es un poco extraña. Sí, bueno, la verdad que estamos disfrutando mucho de esos conciertos, como tú decías, de estas actividades que estamos haciendo a través de las redes sociales, pero es verdad que yo deseo que esto se pase lo antes posible y de la mejor forma también, que sufra el menor número posible de gente, ¿no? Y que volvamos a vivir la música en directo, porque a mí me encanta vivir la música en directo, en conciertos, como nos hemos visto en un montón de sitios, ¿no? Disfrutando de la música, pero en directo. Bueno, oye, Iván, ¿cómo se lleva esto del confinamiento con un peque en casa? Bueno, es muy intenso. Cumple cinco años ahora, entonces está en una edad preciosa y preciosamente demandante también, pero bueno, está compartida esa demanda con la mamá, o sea, que estamos los tres ahí a tope y es muy intenso, por lo tanto el tiempo se va más rápido, no me puedo aburrir demasiado y lo intento compaginar también con eso, con componer, con trabajar un poquito, con organizar en la casa, bueno, nos repartimos las comidas y tal, pero ya te digo, con el niño, eso es un huracán diario de ocho a nueve, ¿sabes? Yo imagino, yo imagino, además con esa edad, con cinco años. Oye, el resto de la banda, ¿cómo están? ¿Cómo están los chicos? He visto a Javi, que se ha conectado, creo que está conectado por ahí, pero ¿cómo está Arturo y Inau también? Pues mira, hablamos casi todos los días, sí, hablamos casi todos los días y están bien. Bien, Arturo fue el único que se tuvo que quedar en Madrid porque lo pidió ya en extremis, ya en un vuelo que creo que era casi el mismo día que tenía que, que se informaba sobre el estado este de alarma. Y el resto están aquí, Javi y Inau están aquí, están bien, de salud están bien. Bueno, anímicamente, por lo que te decía al principio, más o menos todos vamos ahí, que ahí, Javi tiene sus altibajos, Inau también lo lleva a su manera, pero bueno, creo que vamos, que juntos vamos a poder tirar para adelante y con el trabajo, centrándonos un poco en similares, además, en este momento de lanzamiento tan importante, centrándonos en nuestras canciones, a ver si así vamos saliendo. Están por ahí todos conectados. Sí, ¿verdad? Pues un saludo para todos ellos, gracias, gracias a ellos también por conectarse. Oye, me dicen que me veo pixelado, ¿tú me ves bien, Iván? Hubo dos momentos en los que el sonido se iba un poco y se pixelaba, pero duró poquito. Vale, ahora bien, ¿no? Entonces, vale, vale. Mira, Javi levanta la mano, ahí levanta la mano, como que está presente. Hola, Javi. Bueno, también he visto ese vídeo que habéis subido a las redes sociales de vosotros, cantando y bailando desde casa, ¿no? Muy divertido. Bueno, como es el espíritu de Efecto Pasillo, claro. Sí, sí. Hemos sacado, hemos hecho como reaccionado canciones nuestras, como más en acústico y tal, y al principio era un rollo de, bueno, vamos a hacer certeza, por ejemplo, como si estuviéramos grabando y tal, más serio. Ya después llegó otra, le dimos otro formato totalmente diferente, quedan tantas cosas. Hicimos, imagina, ya nos volvemos locos, nos hicimos un videoclip cantando y bailando por todas las cosas y, bueno, la verdad que muy divertido, muy trabajoso, pero muy divertido porque, además, el feedback después que te llega, ¿no?, de la gente, de gracias por subir estas cosas, esta energía, este buen rollo, necesario, ¿no?, en estos momentos y muy contentos porque la gente, al final, lo agradecemos bien. Bueno, pero para vosotros no es nada difícil porque es que es la esencia de Efecto Pasillo desde que comenzasteis. Bueno, ahora cumplís 10 años, aunque lleváis un poquito más juntos como banda, pero ahora que cumplís 10 años, desde que empezáis, que dicen la música, siempre nos habéis transmitido buen rollo, alegría, ilusión, risas, o sea, todo eso que se contagia con cada una de vuestras canciones, al igual que con similares que acabáis de lanzar ahora. Sí, 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 bueno, yo creo que es un poco nuestra esencia, ¿no?, nuestra forma de ser, nuestra forma de verlo. Desde el principio, desde que nos conocimos, siempre nos ha gustado el cachondeo, siempre nos hemos divertido mucho estando juntos, haciendo música, de fiestas, detrás del escenario, siempre ha sido una manera de vivir nuestra, entonces yo creo que al final eso se refleja en nuestras canciones, es como la palabra esta tan bonita que hay, la idiosincrasia de la banda, ¿no?, un poco es ese buen rollo y se transmite. Y similares es una más de esas canciones que, bueno, una más en el sentido de lo que transmite, pero yo creo que es una canción muy especial, ¿no?, es una canción que transmite ese buen rollo, esa luminosidad, esa frescura y al mismo tiempo la manera en que tiene de contarse la historia, el ritmo, las armonías, creo que le dan, le aportan como una madurez que reflejan esos 10 años que tenemos a cuestas que se empiezan a notar. Nada, nada, estás guapísimo, estás guapísimo, Iván. Gracias, gracias. Oye, ¿cómo surge la colaboración con Cincinnati? Porque además es verdad que son una banda también muy joven que tienen ese mismo espíritu de efecto pasillo. Pues sí, curiosamente sí, surgió por una propuesta que se hizo, no sé si a través del productor o a través de la compañía, y cuando lo pensamos y lo vimos dijimos, pues, ¿por qué no? Sí, sí, tiene muy buena pinta esto, encima han tenido un subidón brutal, están con los indios y con los paqueros que nos tienen locos, pero gracias, gracias a que nos tienen locos, que esa canción es preciosa, un pelotazo, y nos recuerda mucho también a los inicios nuestros, ¿no? Cuando Pan y Mantequilla rompió de aquella manera y de repente, ahora cuando colaboramos con ellos, cuatro de la banda, música buenrollera, canciones con buenas letras, con buenos ritmos, al final también en Similares encontró mucho más significado pues con ellos, ¿no? Así que, bienvenida, bienvenida a la colaboración con Álvaro y con el resto de los chicos. Qué bueno, oye, escuchamos Similares, cantamos un poquito, ¿te apetece? Claro, claro que sí, antes estaba yo practicándola y digo, venga, voy a calentar la garganta un poco. Pues venga, vamos a escuchar Similares, esa nueva canción de Efecto Pasillo junto a Cincinnati, que tanto nos está gustando en estos días y que tanto nos están ayudando también en estos días de confinamiento. Vamos a por ella. Total. Voy a comprobar la afinación, un segundito. Perfecto. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la hora de arte que es tu vestido poniendo el aire, respirar, saborear con cada suspiro, oh, oh, regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino. Tú sacaste del nido, no importaba la altura cuando daba la luna y viniste a mezclarse conmigo. Desde ese momento un disparo en el techo me hizo sentir dos latidos concebidos, algo unísono, cuando juntas la vida de un sol derretido parecen a un rojo macho. Y salimos del bosque a buscar una playa que en nuestro nombre se nos hizo de noche. Aparamos los ojos pa' que no se agoten, abrazados los besos, abrigados los huesos. Las palabras del silencio son el marco del viento. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la hora de arte que es tu vestido poniendo el aire, respirar, saborear con cada suspiro, oh, 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 regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino. Amanecimos de nuevo, justo en el mismo momento, oh, oh, oh. Nuestros dedos son ámbulos y angularon despertando un misterio, un espejo en movimiento, una sombra descubriendo desde dentro que todo lo de fuera es luz, porque todo lo de fuera eres tú. Eres tú quien camina, yo te pongo esa asombración, eres tú la semilla, yo la tierra, donde bailas tú. Eres tú quien combina con los sueños que siempre soñé, eres tú a mi lado, un secreto que no guardaré. Somos tan similares que sin mirarte que puedo sentir cada parte de la hora de arte que es tu vestido poniendo el aire, respirar, saborear con cada suspiro, oh, oh, regalarte la llave que abre las puertas de nuestro destino. Somos tan similares. ¡Guau! Genial. Es brutal, de verdad, la canción y con el sello 100% de efecto pasillo, sin duda. Qué bonito, qué bonito. Me encanta cantarla. Qué bien, qué bien, porque transmite, transmite mucho esa canción, la verdad, ¿eh? Es genial la música que nos estáis regalando todos estos días de cuarentena que nos está viniendo muy bien, ¿eh? No solo para mí que estoy haciendo este programa, sino para la gente que nos está viendo. Oye, por cierto, menudo videoclip, menudo viaje en caravana, ¿eh? Sí, dio para mucho, dio para muchísimo. Seguro que hay un montón de anécdotas ahí, ¿eh? Sí, mira, me apetecía contar, que no nos suelen preguntar, pero ya que habla tan esto, esta es una rapidísima sobre la grabación del videoclip. Y es que las imágenes que seguramente la mayoría de la gente, a lo mejor, no lo saben, que es que cuando se ven las cámaras lentas, la labial sigue yendo a una velocidad normal. Claro. Esto quiere decir que hay que cantarla al doble de velocidad. Claro. Tú imagínate esa canción, voy a intentarlo hacer, ¿vale? Vale, vale, vale. O sea, que tuvisteis que grabarla así. Al doble de velocidad. Imagínate, si la canción es más o menos así. Somos tan similares que similares. Cantar al doble, es así. Somos tan similares que similares. Me sentís que albarte la hora de... Era así. Pura auténtica locura. Pero ¿cómo lo hicisteis? Es súper difícil, me parece súper difícil. Es muy difícil, es muy difícil, claro. Hay que saberse muy bien la letra y depende de la velocidad de la canción, pues a veces cuadra mejor, a veces cuadra peor. En este caso, nadie nos ha comentado nada ni en YouTube ni en las redes, o sea que parece que lo hemos hecho bien. Pero ¿sabes que a partir de ahora lo van a hacer y lo van a comentar? Van a estar ahí pendiente del videoclip, ¿sabes? Perfecto, perfecto. O sea que a ver, a ver ese videoclip y a pillar a ver en algún renuncio, ahí va, cuando la canta. Seguro, seguro que hay 20, seguro. Pero si los hay en el Señor de los Anillos, imagínate. Imagínate. Bueno, oye, mira, mañana va a estar conmigo Marta Sánchez. Olé. Estoy pensando en una pregunta para ella, ¿vale? Te doy tiempo para que, bueno, que ya vayas pensando en esa pregunta. Ayer estuvo conmigo Jorge de Maldita Nerea y dejó una pregunta para vosotros. Me dijo qué importancia le dais al equipo que os rodea, no solamente al grupo, sino al equipo que también trabaja con vosotros. Ah, muy buena pregunta. Bueno, es fundamental y para nosotros ha sido fundamental el equipo desde el principio, porque desde que empezamos a funcionar como efecto pasillo, nos juntamos con un amigo de aquí de Las Palmas que se llama Jorge. Te cuento como para que veas el crecimiento, ¿no? Perfecto. Nuestro amigo Jorge Rodríguez nos empieza a colocar en sitio, a llevarnos a conciertos y tal. Un amigo que se le encanta la música. Bueno, más adelante conocemos a Tato La Torre, nuestro productor. A través de Tato La Torre conocemos a Raúl Madroñal, que fue durante mucho tiempo quien nos llevaba la promoción, hacía las labores de management y todo esto. Y después, mucho más tarde, nuestro actual manager, Javier Tomás. Y bueno, con todo esto, el crecimiento de la banda, eso a nivel ya de estructura, ¿no? Como de empresa. Por lo tanto, imprescindible rodearse de personas que tengan buena predisposición, que trabajen bien, que sean claras y que les guste lo que hacen, ¿no? Y después el staff, lo que es el staff, que a lo mejor es a la onda donde más quería llegar Jorge, conciertos, ¿no? Nuestros técnicos de sonido, nuestro rod manager, nuestros backliners. Bueno, nosotros tenemos un equipazo brutal. Tenemos a gente que es gente súper humilde, sencilla, currante y con la que lo mismo te puedes pegar un curro que no veas. Y podemos enfadarnos a muerte porque falla esto o lo otro, que cuando termina el curro somos amigos igual que lo éramos antes. Son gente, casi todos viven en Madrid, salvo algunos que viven en Murcia, Barcelona y tal, pero, y Canarios hay algunos también, y son un equipazo. Yo creo que es básico que un artista se rodee de buena gente, ¿no? Y de gente a la que le guste trabajar porque el ambiente en el trabajo es imprescindible. ¿Qué te voy a contar a ti, no? Sí. En una gran empresa, en una gran compañía, en una gran radio, tiene que ser así. Por mucho que haya individualidades, al final el equipo tiene que ser bueno para que se respire esa buena onda. Y sobre todo que la ilusión no se pierda en ningún momento porque es lo más importante yo creo que en este trabajo, ¿verdad? Importante. Es importantísimo porque nosotros, claro, nosotros hacemos las canciones, hacemos el concierto y nos sentimos totalmente partícipes del proyecto porque es nuestro. Pero los que están rodeándonos, los que nos apoyan, tienen que sentir lo mismo en cada concierto y eso es muy importante que nosotros también les apoyemos en todo, ¿no? Y que se sientan parte del equipo. Mira, la pregunta de Berti y seguros que me han enviado es, en estos 10 años, ¿cuál es la pregunta que más os han hecho del mundo? ¿Qué más os han preguntado? Yo creo que lo sé. Seguro que lo sabes porque si lo sabes es que es esa. ¿Por qué efecto pasillo? Esa es la pregunta. ¿La tengo que responder aunque sea la más preguntada o no? ¿La quieres responder una vez más? Sí, espero que sí, para los que no lo sepan. Bueno, hay una respuesta que fue la inicial y después desarrollamos una más bonita. Te cuento la inicial que es muy sencilla. La forma del local donde ensayábamos aquí en Las Palmas, o sea, era un rectángulo mínimo sin ventilación y teníamos que salir a un pasillo donde abrimos la puerta, había un pasillo de edificio y tal, donde a través de ese pasillo se ventilaba el local. Gracias a eso, porque imagínate, cuatro hombres ensayando horas y horas ahí dentro sin ventilación, te puedes imaginar cómo moría, ¿no? Bueno, esa es la inicial y la menos bonita. Y ya la poética es que nosotros percibimos la música, al igual que la vida, como un pasillo muy largo donde hay que abrir puertas, hay que a veces derribarlas y a veces hay que cerrarlas porque hay que proseguir el camino en ese pasillo. Entonces nosotros continuamos en nuestro pasillo y que la vida siga dándonos muchas puertas a las que tocar y que abrir, ¿no? Esa es un poco la parte más poética de este nombre. No sé con cuál se quedan. Yo me quedaría con la segunda, sin duda. Hombre, es la más bonita, ¿no? Es la más bonita. Pero bueno, ahí están las dos para que la gente también escoja la que quiera. Oye, pero tú es verdad que en algunas entrevistas a veces te inventas, ¿no? Lo del nombre, has cambiado un poco, ¿eh? Bueno, hubo una época hasta que ya entramos en razón en que nos inventábamos la causa del nombre. Y nos mirábamos entre nosotros y decíamos, bueno, Arturo contesta esta pregunta. Y Arturo, claro, ya le metíamos a él el marrón y él tenía que inventarse una. Y en los días de promo que íbamos a tope, vamos de un lado a otro, a lo mejor venimos de contar la del pasillo y en la siguiente, Nau, Nau tiene que contar otra que se inventa. Y la siguiente, Javi, entonces era muy divertido. Un poco irresponsable, pero bueno, era divertido. Era una denuncia. Está bien, que también hay que dejar un poquito espacio para la magia, ¿no? Y para que la gente piense lo que quiera, ¿no? Crear esa duda, ¿no? Bueno, oye, cantamos un poquito porque nos quedan seis minutillos de programita. Oye, ¿nos vamos a por un clásico de Efecto Pasillo? ¿Un clásico o un clasicón? Venga, un clásicón, claro que sí, un clásicón. Bueno, echamos un pan y mantequilla. Exacto, pan y mantequilla. Es que al ponerle seguilla, a veces la guitarra se... Se... Se le va... Vale, ya está, maje. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve la cadera como gelatina, sin duda, divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos en los miel liberas. Una caja llena con mis primaveras que vienen y vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla, girese hacia sus cenas, quieren parecerse a ti poquitas venas. Si más quisieran, tan solo a ti te debo yo, mi sirena. Eres alguien fresco, que vuela en la lometa, una bala sorpresa, su luz en mi ruleta, una carpeta. Con letras de poetas, entre verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh, y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Cuatro esquinitas tiene mi cámara, cuatro felices que me acompañan, Cuatro secretos, miles de historias, sueños que giran en una novia. De los de sur y de este la huestia, y de media vuelta que se moleste. Desenme mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve la cadera como gelatina, hay hendura divina. Te comería, te comería con pan y más tequila. Oh, y yo, subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú, buscas tras cada canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. ¡Bravo! ¡Qué guay! Es un clasicón, por supuesto, y la de horas de buen rollo y que nos ha dado esa canción. Mira, tengo aquí este álbum. Qué bueno, Barrio la Pandera, sí, sí. Claro, este. Oye, ¿cuándo el próximo? Próximo trabajo, yo creo que principios de próximo año. Eso es lo que está previsto, más o menos, ¿no? Después de este Similares, sacar otra canción nueva también en unos meses, seguir recuperando canciones que ya están editadas, ya están publicadas, pero hechas con amigos, como la que hicimos, como El Chacho con los Funquillos o como Letras Perfectas con Despistados. Y entonces, como te decía, Similares va a formar parte de un disco, yo espero, que en el primer trimestre del próximo año. A ver cómo se va dando la cosa en este 2020 tan extraño, tan histórico. La verdad que sí. Este decían que los que cumplamos años este año, bueno, todos, ¿no? Pero en este tiempo que no computa, ¿eh? O sea, que esto no sirve. Yo que he cumplido años ahora, esto no sirve, ¿eh? Al año que viene cumplo los mismos. Para el año que viene. Bueno, vamos con alguna pregunta de las que están dejando aquí. Esta, por ejemplo. ¿Un lugar para perderte? Bueno, Patalabaca, una playa del sur de Gran Canaria. En Mogán, en Mogán. ¿Cómo me gusta a mí la playa? Hay una playa pequeñita, además tengo un apartamentito ahí, y ahí perderse es perfecto. Qué guay, pues apuntamos, apuntamos ese dato, ¿vale? Vamos a por alguna más. Dice, mira, ¿cuándo vais a escribir un libro? Bueno, no lo sé, yo lo he pensado un montón de veces, yo tengo un montón de poesías, un montón de movidas escritas, pero a veces cuando veo lo que escriben los demás, digo yo, es que escriben muy bien. Entonces, cuando yo esté seguro de lo que quiero aportar, yo creo que algo haremos, igual hasta hacemos una biografía o algo de la banda, o ya veremos, ya nos atrevemos, ya veremos. Bueno, anécdotas en estos 10 años, yo creo que tenéis para escribir uno y dos y tres, ¿eh? Pues mira, podríamos escribir un librito pequeño en clave de anecdotario, en clave de humor, puede ser muy divertido. Lo anotamos. Qué guay, qué guay. Oye, dicen que ¿cuál es tu plato favorito? Preguntan. Buah, a mí es que me encanta comer. Yo... Me encanta comer. Mira, yo hace unos meses que he empezado con una dieta vegana, he tenido mis devaneos con el vegetarianismo, porque a veces me ha resultado más complicado, estando de gira. Es muy complicado mantenerse vegano, incluso vegetariano, si te quieres alimentar bien. Pero antes de esto, antes de este periodo, si no lo nombramos, yo qué sé, el arroz con... el arroz a banda, flipa. Es que la tortilla española, los espaguetis a la carbonara. Me está entrando un hambre. Todo, ¿no? La fabada de mi madre. Las roquetas de mi hermana Mónica. Veo que comes bien, ¿eh? Veo que comes bien. Me encanta, me encanta. Menos mal que no engordo, pues. Yo no estaría ya que no cabrían hasta que así. Oye, también Javi estaba aportando, dice, una peli. También estaría muy bien hacer una peli de Santo Pasillo, ¿eh? Bueno, estaría genial, ¿eh? Bueno, madre mía, qué risa. Estaría bien. Un documental de ver cómo vivís, ¿no? Los conciertos y todo ese proceso de un disco y en fin. Pues todo eso que estábamos comentando en este tiempo. Oye, nos tenemos que marchar, Iván. Me lo he pasado genial, ¿eh? Yo también. Muchísimas gracias a ti también. Tú no dabas las gracias a los artistas por la música, que la música no pare, pero a ustedes, a ti, a todo el equipo, le tenemos tanto que, de verdad, te agradezco muchísimo este espacio, este ratito. Y gracias por darle voz y ser el altavoz de tanto de nosotros, ¿no? Y de nosotras, las compañeras de la música, del artisteo, de verdad. Gracias. Qué bien, nada. Pues lo mismo, lo mismo. Es recíproco, ya lo sabes, ¿eh? Y os tengo muchísimo cariño. Igualmente. Oye, una cosa. Dime la pregunta para Marta, que mañana estará conmigo. Ah, Marta Sánchez, sí. Sí. ¿Qué te apetece preguntar? Si no, que te ayude Javi, que está por ahí conectado. A ver, Javi. A los demás no los he visto. Hace poco coincidimos con Marta Sánchez. Coincidimos con ella en un evento aquí que se hizo, se emitió después en fin de año, en una gala y tal. O sea, no sé, a mí como la veo tan diva, porque tan diva en el mejor de los sentidos siempre... Sí, claro, claro, claro. Que no se lea entre líneas, que a la gente le encanta leer mal. En el mejor de los sentidos, además, a mí siempre me ha encantado. Me gustaría preguntarle que qué perfume usa para una gala importante, para una gala de noche. ¿Qué perfume usa? Para una gala de cadena dial, como dijo en cadena fiel. Mira, ahora que lo dice, antes aquí comentando, le digo a mi familia aquí, le digo, te imaginas que me equivoque y me conecta al directo de cadena dial, en vez de todo el directo de cadena... Bueno, mira, al final son compañeros, ¿sabes? Y estamos todos haciendo, pues lo que tú decías, intentar acompañar a la gente en estos ratitos tan complicados y tan difíciles, ¿no? O sea, que también, un saludo para ellos, si están ahí también haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Genial, bueno. Lo he dicho, apunto la pregunta. ¡Ay, pero bueno! Pero si tenemos una visita. Se ha colado, se ha colado. ¿Cómo estás? Conténtale. Bien, ¿no? Bien. ¿Cómo te llamas? Noa. Hola, Noa. Oye, ¿te lo estás pasando bien estos días en casa con tu padre? Sí, me llamo Noa Torres Pérez. Muy bien. Muy bien, oye, perfecto. Y me lo estoy pasando bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con él? Conmigo. Jugar y jugar a las peleas. Jugar a las peleas. ¿Quién va ganando? Yo. Oye, pues nada. Muchísimas gracias a los dos, ¿vale? Por estar aquí hoy. Gracias a ti, Antonio. De verdad. Dale un abrazo a todo el grupo, ¿vale? A los demás, Arturo, a Nao y a Javi. Y otro para ti. Y para tu peque, ¿vale? Eso. A él. Nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos pronto y nos damos ese abrazo de verdad. De verdad. Gracias, Antonio. Nos vemos pronto. Adiós, Noa. Adiós. 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 Adiós.